qué pasó muchachones estamos en el turno 150 con el congo a ver tenemos una erupción mega colossal bueno no finalmente no tenemos ninguna ciudad ahí acá termina el incendio y por acá los bárbaros atacan a mi vampiro pues creo que se supone que aquí lo puedo atacar no entiendo por qué no me sale en el rango verdad vamos a atacar así a ver pero te perdi es que estaba con el vampiro y era y éste no puede atacar este no puede hijo de la chingada por si me pegó un buen putazo de hecho aquí tenemos un muy buen ejército es si este señor lo hubiera traído para acá en vez de para acá creo que hubiera sido creo que hubiera sido otra historia vamos a sacar este apóstol de aquí y vamos a yo creo que a poner este esta galera en alguna de las ciudades estas para darle servicios a ver tenemos esta batalla por acá y dice que tu cultura se ha vuelto dominante sobre el imperio de macedonia supongo que debe haber algunas otras ciudades que están produciendo mucho más cultura que macedonia como puede ser francia o inclusive porque no hasta el mismísimo rusia bueno aquí hemos terminado la corte creo que es momento de empezar a hacer el consulado aquí tenemos 30% producción a edificios así que el consulado debería hacerse relativamente rápido tenemos un título gobernador de hecho tenemos 2 los voy a dejar por ahí pendiente la verdad es que no lo necesito vamos a pasar turno con este señor vamos a pasar turno con el señor también y vamos a vamos a pasar turno aquí vamos a vamos a ver si tal vez necesita un poco de apoyo estas unidades de acá porque hay más hay más bárbaros de los que esperaba hay más barro de los que esperaba este señor tiene el tema de mártir a ver había una ciudad que quería convertir que si mal no estoy es magi y también un boom vino bueno bombi ahorita tiene un buen buen de población así que no es tan urgente vamos hacia magi y por acá tenemos un constructor no sé qué hacer con este constructor en vamos a dejarlo por aquí dormido yo creo que me gustaría esto de aquí no esto estaría muy bien mejorar esto yo creo que sí de hecho voy a ir de hecho voy a ir hacia allá para mejorar eso para mejorar este coral y poder hacer otra industria por aquí tenemos bárbaros tenemos bárbaros vamos a dejarlos por ahí y por acá vamos a seguir explorando el que tenemos por acá parece que nada y por acá bueno pues yo le pedí yo le dije al señor que si necesitaba un poco de ayuda me dijo que no así que vamos a dejarlo por acá y bueno señores creo que por el momento va a ser todo vamos a dejarlo por aquí y nos vemos el próximo turno vamos a dejarlo conmigo